Félix Verdejo tendrá que mostrarle al Tribunal Federal que está insolvente para pagar su defensa. ¿Dónde está el dinero que ha hecho en su carrera de boxeo? Tendrá que demostrárselo al tribunal. Lo dijo Junior Muñiz a continuación. El encarcelado boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, acusado presuntamente de planificar, orquestar y ejecutar la muerte de Keishla Marlene Rodríguez, con quien se presume que mantenía una relación extramarital, reclamó a finales de la semana pasada ante el juez Pedro Delgado, del Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, que no cuenta con los recursos económicos para costear su defensa. Su petición, una que la Fiscalía Federal podría objetar en o antes del 21 de mayo, pretende que la Corte le asigne asistencia para pagar su defensa. Una en la que podría encarar la pena capital por la gravedad de los cargos que se le imputan, los que incluyen haber secuestrado y haberle robado el carro a Keishla Rodríguez, resultando en la muerte tras el incidente. El grupo de abogados que representa a Félix Verdejo está integrado, como ustedes saben, por Laura Maldonado, el experto en casos de pena de muerte David Ronqui y José Grizarry Pérez, quien fue contratado por la señora madre de Félix Verdejo. El juez Delgado advirtió a los abogados de Verdejo que deberán informar al tribunal si ocurre un cambio en el estado financiero del imputado. El comienzo del juicio contra Verdejo en el tribunal podría tardar varios años, lo que encarecería los costos. Así las cosas, y sin conocer de cerca los estados financieros del Pugil, según conocedores, Verdejo llegó a generar ganancias de cerca de 1.5 millones de dólares desde su firma y su debut en el boxeo profesional para allá para el 2012. No todo ese dinero, sin embargo, fue a parar a sus cuentas de banco porque al menos en el 2019 el 40% de esa cifra estaba contractualmente comprometida con Ricky Márquez, quien fuera entrenador y manejador del peleador desde su debut hasta hace dos años. El peleador radicó una demanda en el que el tribunal de primera instancia en Carolina con la intención de anular el contrato. Cuando ocurre todo esto que le ocurre a Félix, estaban precisamente en esa situación en los tribunales. Así que, sumando y restando, Verdejo posiblemente cobró entre 800 a 900 mil dólares de la totalidad de las bolsas y de la bonificación por firmar. Sobre ello debe haber pagado responsabilidad fiscal en y fuera de Puerto Rico, estimando esa cantidad durante el periodo en que estuvo activo antes del pleito que está enfrentando ahora. Verdejo pudo haber manejado ganancias promedio por un año de unos 100 mil dólares. ¿Tienes o no tienes dinero para pagar tu defensa? Esa es la pregunta que le está haciendo el juez federal Delgado a el Pugil y a los abogados del Pugil. Tiene que demostrar que está insolvente para que entonces el tribunal costee los gastos de abogado en su defensa, en este caso que incluye penal capital. Lamentablemente para nuestro Félix de Verdejo, un error que cometió muy grande, que está pagando y va a seguir pagando por mucho tiempo. Lo dijo Junior Muñiz.